¿Qué tal Jorge y amigos televidentes? Así es, Nery Brenes ha ganado la cuarta medalla de Costa Rica en este primer día del Campeonato Centroamericano de Atletismo. Vamos a ver la competencia de Nery, donde disputado los 400 metros planos, Nery que viaja mañana hacia Europa para competir en la Liga Diamante y después en un Grand Prix. El salvadoreño Takechi Fujiwara fue el principal rival de Nery Brenes, sin embargo el costarricense logró un tiempo de 45-85, con lo que marca un nuevo récord de Campeonato Centroamericano. El anterior estaba en posición de Limonense, lo había logrado en el 2005 y hoy se llevó la medalla de oro, la cuarta para Costa Rica, que acumula cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces después del primer día. Nery se lleva entonces el oro en el 400 metros planos y además Michael Guerrero, otro costarricense que competía en esta prueba, se dejó la medalla de bronce, así que Nery Brenes respondió a las expectativas en su competencia. Estoy contento y saber el resultado voy a ser satisfecho. Bueno, profesionalmente Nery podría ya romper el récord centroamericano. Eso no está en los planes, los planes eran correr rápido y eso es lo que traté de hacer desde un principio. Bueno, pero además de Nery Brenes, el campeonato centroamericano ha tenido muchas figuras. Uno que vino como invitado es el campeón olímpico Irvin Saladino. El panameño estuvo esta mañana en el Estadio Nacional. Vamos a ver un repaso de lo que sucedió este día en este centroamericano. El único hombre campeón olímpico que ha tenido Centroamérica en su historia entrenó y dejó su huella en el Estadio Nacional. El panameño Irvin Saladino, campeón de salto largo en Beijing 2008, recibió un homenaje en el marco del campeonato centroamericano de atletismo que se realiza en nuestro país. Estoy contento, alegre y orgulloso de la invitación que se me ha hecho aquí a Costa Rica en estos campeonatos centroamericanos. Y bueno, veo una pista después de ocho o nueve años que no venía a Costa Rica a competir. Bueno, este año lo voy a hacer como espectador, así que me siento contento de estar aquí representando a mi país. Costa Rica logró dos medallas de oro con récord centroamericano en la jornada matutina de este viernes. Henry Linton impuso una marca de 2 metros 14 en el salto alto y Roberto Sawyer logró una distancia de 65 metros con 38 centímetros en el lanzamiento de martillo. Uno de los objetivos para el día de hoy era intentar el 2-13, que era la marca para los Juegos Panamericanos, que se van a realizar ahora a finales de año en México, si Dios quiere. Gracias a Dios lo logré. Estoy bastante contento porque pude competir con toda mi familia, con mi entrenador, con la comunidad de lanzadores de Costa Rica y siempre es un honor poder darle al país una alegría. Esta mañana se disputaron las finales de los 100 metros planos. La beliseña Karina Martínez impuso un nuevo récord centroamericano con 11-74 y el hondureño Cruz Palacios ganó en masculino. El centroamericano continuará hasta el domingo en el Estadio Nacional. Bueno, y para concluir diremos que además de la medalla de Nery, la de Henry y la de Roberto, hoy Charlene Scott también ganó medalla de oro en los 400 metros planos femeninos en esta competencia que vemos por acá. Mañana más actividades de las 6 de la mañana acá en el Estadio Nacional. Es la información que tenemos, Jorge, de este campeonato centroamericano de atletismo que se realiza acá en nuestro país. Perfecto, Diego.